Bueno, hay una copla que dice, Sevilla era muy grande, pero Huelva te ganó con un fandango al ronero que Paco Isidro te cantó desde el huerto del conguero. Y tú eres de ahí, de Huelva. Sí, yo soy de Huelva. Nací en Huelva y viví en Huelva siempre, hasta que me vine a Sevilla. ¿Familia? Una familia de valores, gente religiosa, gente muy comprometida. De hecho, ¿tienes hermanas que son...? Tengo dos hermanas religiosas. ¿De qué hermanas? Y la de la caridad. ¿Y qué recuerdas tú de aquella época? Pues maravilloso. Son los recuerdos más bonitos que tengo en mi cabeza. Pues una infancia feliz. Yo fui la menor de cinco hermanos. Ahora digo que soy la menor vieja de cinco hermanos. A ser la menor, pues tuve algunos privilegios, porque económicamente la cosa ya iba mejor, porque mis hermanos mayores ya habían salido y tal. Entonces recuerdo a una madre muy cariñosa, a un padre muy complaciente, a unos atardeceres en Huelva maravillosos, una luz impresionante que creo que me ha marcado. Ese olor a mar. Yo vivía muy cerca del puerto y entonces ese olor, ese olor a sal que reconoces cuando vas entrando en un sitio donde hay mar y la llenarina se pone a tope. Curioso, el tinto, el odiel, las ragulas, las rías, el conquero, Rocío, Andévalo. Absolutamente todo congregado y reconocido en unas ollitas llevadas de Huelva. Qué grande Huelva, sí. La ciudad, la capital, verdaderamente no es una ciudad espectacular ni tiene grandes cosas que ver. Pero la provincia yo diría que es una de las más hermosas que hay en España. Allí, en la Plaza de las Monjas, se sientan tan recónditos de la Huelva cercana, ¿no? Sí. Ecos de carnavales, impactísimos también en aquella época. Tarsi, bueno, Huelva, está muy implicada en toda colonización. Sí, bastante. Huelva es una ciudad que, bueno, la historia está ahí, nada más que hay que leerla, por supuesto. Huelva es una ciudad con una historia riquísima, ya no solamente en el descubrimiento, que lógicamente estaba ahí. Que se llevó la gloria a Sevilla porque Sevilla era la capital, entonces Huelva era Sevilla. Pero grandes trabajadores, gente muy humilde, gente muy seria, porque dicen que Sevilla es la alegría, la compañía este, los amigos, y Huelva es seria, muy seria, porque son gente castigada. La mar, la mina, un poco el abandono, luego sufrimos el castigo del vuelo de desarrollo famoso, que tenemos una vuelva muy contaminada, una vuelva gris, pero que lo compensa todos esos atardeceres con esa luz tan maravillosa. Sí, hubo una celda de Huelva, y se hubo unos casi a modelos, y huele un poco a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón. Zenobia puesta allí en la misma placita, esperándola con sus libros. Con su platero. Y grandes escritores también en Huelva. Huelva también es una tierra, no solo de cantadores, de toreros, sino de escritores. En Litris, tenemos ahí un mito, en Litris, que luego su hijo lo intentó, luego no siguió, pero ahí están chamacos también. Sí, y poetas muchos, y muchos actuales. Muchos que tú ahora ves el libro y dices, como si este es de Huelva. Es una ciudad, porque la gente en Huelva es como, tiene mucha introspección, o sea, mira mucho hacia adentro, no sé por qué. ¿Y el patrín que le quedó en Huelva de la colonización inglesa? Sí, sí, sí. Que es muy bonito también. Pues sí, porque tenemos un barrio que se le llama el Barrio Obrero, que son todas casitas de una construcción muy bonita, todas iguales. Tenemos la Casa Colón, que en un principio la llamábamos el Hotel Colón. De allí, precisamente, salió el Real Club Recreativo de Huelva, que es un decano casi desaparecido. Tenemos también las casas de madera de Puntombría, construidas con unos pilares de madera, porque para que las arenas pudieran moverse. Eran muy inteligentes, ahora construimos y quitamos las dunas, el mar se nos mete dentro. Pero antes dejábamos las, ellos, dejaban las casas, construían las casas en unos pilares de madera para que las arenas se movieran. Porque las dunas son vivas, son móviles, no podemos encarcelarlas. Tenemos muchas reminiscencias inglesas, sí, aunque a algunos les pese. Bueno, en tu familia uno toma el trabajo por la oración y otro la dedicación exclusiva también al enfermo, como lo haces tú a través de tu carrera de medicina. Para los que no la hayan identificado, estando por la doctora Doña Belarosa Díaz Álvarez, que es una magnífica endocrina y a la parte con un poco de sus carreras profesionales. ¿Cuándo aparece la vocación en una familia natural de médicos? Realmente no lo sé, mi padre trabajaba en la banca, era del banco hispanoamericano. Mis hermanos, las dos mayores, pues se dedicaron, bueno, tengo un hermano mayor, también de la banca, mi hermana religiosa, y yo no lo sé por qué. Quizá fuera una idea romántica, yo era una niña muy buena estudiante, eso tengo que decirlo, ya no me da vergüenza decirlo, cuando era más pequeña sí. Una idea romántica de decir, ay, un médico, y salvar las vidas. Y yo era una niña tímida, era una niña que estudiaba mucho, siempre, y no sé, era una niña muy romántica, y me pareció que ser médico era una cosa muy grande, muy bonita. Y bueno, no te puedo decir mucho por qué, porque cuando uno tiene esa edad, uno elige una profesión sin saber un poco lo que elige. Porque llamamos vocación, pero cuando se tiene 15, 16 años, no sé si se puede hablar de vocación. Pero a mí me gustaban esas cosas románticas de poder salvar a los demás. ¿Tú te vienes a estudiar? Sí, porque en Vuelva no había universidad entonces. Pero además tienes la suerte de que te toman casi los mejores profesores que ha habido en todas las ondas médicas en Sevilla. Sí, sí, tuve un cuadro de profesorado fantástico. Desgraciadamente estás casi todo desaparecido ya. Después de tu especialidad te vas al Macarena, al hospital en Macarena. Sí, porque lo abrieron entonces, cuando yo terminé la especialidad, bueno, las dos especialidades, porque hice dos. Ya abrieron el hospital en Macarena. Yo ya tenía un currículo nutrido. Y bueno, pues estaba allí y pude ser miembro de los que inauguraron el hospital. Y ya entré con un cargo que quizás no me correspondiera por mi edad. Pero bueno, yo estoy muy orgullosa de lo desarrollado. Es curioso, cuando uno elige la especialidad de endocrina, para que lo sigan escuchando, el cuerpo humano está lleno de glándulas y esas glándulas a su vez secretan unas hormonas que son a través de la corriente sanguínea. Van con unos indicativos ya prefijados para que hagan una función. Cuando eso se altera, empieza la disfunción en el cuerpo. Sí, sí. ¿Por qué eliges esa parte tan complicada? Pues mira, ahora la endocrina, bueno, todavía se está escribiendo. O sea, lo que tú estudiaste hace 15 años ya no es real. Pero era un poco misteriosa por aquello de que las hormonas hacían unas funciones muy importantes y además unas no funcionaban sin otras. Entonces era un poco, no te iba a decir, gente decía que esto es como una brujería. Realmente no, pero era muy interesante. Como la alquimia, ¿no? Sí, era muy interesante porque una le da permiso a la otra. Si la otra segrega demasiado, esta otra se frena. Y así ya no solamente en una glándula solo, sino interrelacionado entre las demás glándulas del cuerpo. Es una especialidad apasionante. De verdad, es apasionante. Y además, sobre todo, antes decía, bueno, hay 10 glándulas en el cuerpo, el tiroides, las suprarrenales, el páncreas. Pero es que hoy día se sabe que hormonas hay en todo el cuerpo. O sea, una cosa increíble. Y además, muy imbrincado con el sistema nervioso central, muy imbrincado con los demás aparatos. O sea, hay hormonas en el estómago, hay hormonas en todos sitios. Entonces, es apasionante. Es apasionante, sobre todo, ya no solamente el estudio de determinadas glándulas más conocidas, como puede ser el tiroides, que siempre dicen, bueno, ¿estás gordito? Eso debe de ser el tiroides. No es así, pero bueno, también. Pero es ahora la interrelación tan importante. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes ha dado unos pasos de gigante. Antes conocíamos diabetes del adulto y la diabetes infantil. No, no. Montones de... La clasificación de diabetes se ha ampliado muchísimo. Las terapias para combatirla también son increíbles. Entonces, una ciencia que está tan naciendo todos los días, que es maravilloso. Y yo es que tuve la oportunidad porque... Yo hice endocrinología. Estuve trabajando en clínica un tiempo. Pero hice la tesis doctoral y entonces me fascinó el laboratorio. Me fascinó. Y tuve la oportunidad en Estados Unidos. Hice unos cursos sobre radioinmunoanálisis. Hice la especialidad de bioquímica clínica. Y entonces decidí que lo mío no era clínica. Lo mío era el laboratorio. Los tubos de ensayo hablan. Y hay que saber tocarlos. Y... Aquello te hace crecer de una manera increíble. Porque tú no ves al enfermo realmente. Pero tú conoces la interrelación de lo que está pasando en ese enfermo. Y ese plasma es una ventana por donde te asomas al interior del paciente. Y es una gran satisfacción que un análisis, unas hormonas indeterminadas, puede condicionar la vida de un sujeto. Puede llevar a un quirófano a una persona. Entonces es de una responsabilidad grande. Pero yo lo adoraba. O sea, yo... Entonces me metí a hacer investigación profundamente. Y yo no pude ya dejar nunca el laboratorio ni la investigación. Yo ya era rata de laboratorio. Eso es de pasarme delante de una columna horas y horas y horas. A veces hasta 24. Porque había que separar los esteroides de un suero. Y entonces tenías que separar. Y la alícuota iba cayendo y después ibas determinando. Eso era maravilloso. A mí eso me hablaba. Y estuve trabajando mucho tiempo en hormonas de crecimiento. El crecimiento también es una... Es apasionante porque tú ves a un niño que se le soluciona su vida. Entonces era más difícil. Ya hay muchas hormonas de crecimiento. Pero entonces solamente había una en el mercado. Estudiar el crecimiento de un chaval era impresionante. Porque no solamente una cosa aislada. Sino que tenía que seguirlo. Y además correlacionarlo con otras muchas hormonas. Porque el crecimiento va unido no solamente a crecer. Sino con la maduración del individuo. En el caso de los hombres con la testosterona. Y en el de las chicas con los estrógenos. Y esos ovarios cuando se ponen a funcionar. Ya se ponen a pulsar esas hormonas. Como necesitan de... Bueno, necesitan de las hormonas de crecimiento. Necesitan del cortisol. Es que lo que decíamos antes. Todas están relacionadas entre sí. También trabajamos mucho en pubertad. La pubertad es una etapa de la vida tan importante. Entonces cuando yo empecé. No en la clasificación de pediatra, endocrino. No estaba todavía muy bien establecida. Entonces no había especialidades en pediatría. El pediatra era pediatra. Había pediatras que hacían endocrino. Pero eran pediatras. Entonces en el momento en que nosotros empezamos a estudiar. Y a especializarnos en la vitaminación hormonal. Y en el estudio de estos casos, de estos niños. Pues entonces nos convertimos en los líderes en este país. Digo este país, no solamente Sevilla. Del estudio del crecimiento y de las hormonas. Yo tuve la suerte de que el profesor Aznar. A que le tengo una memoria con un cariño increíble. Porque me facilitó muchas cosas. Y aprendí mucho de su bien hacer. Nos facilitó mucho la labor. Entonces él se empeñó en que eso saliera para adelante. Entonces nos montó un laboratorio tal y como nosotros le íbamos pidiendo. Fue increíble. Entonces me facilitó mucho eso. Y el servicio de endocrinología. Pudimos que el laboratorio de endocrinología estuviera dentro del servicio. Para que el servicio fuera como un filtro. Porque claro, determinar una hormona no es igual que determinar un hematocrito. Mucho más costoso. Hoy en día es más fácil porque hay un automatismo estallando por los lados. Pero cuando yo empecé no era automático. Era manual. Era análisis tubo a tubo. Entonces nos facilitó eso y pudimos crecer mucho. Porque claro, como teníamos el servicio de endocrinología que nos respaldaba. Yo que me dediqué a hacer concretamente las hormonas. Con ese filtro. Entonces yo me llegaba. A mí me llegaba ya la petición muy filtrada por alguien que sabía mucho. Pero cuando a mí me llegaba esa sangre. Y yo decía que hay un nivel alto de, yo que sé, por ejemplo, de androstendiona. Entonces yo pensaba, pues también tienen que estar altos los precursores. Y yo por mi cuenta los desarrollaba. Entonces los diagnósticos eran brillantísimos. Tuvimos una etapa en que en España pues fuimos un poco los líderes de todo esto. Solamente había un laboratorio que, bueno, porque fue laboratorio madre, que fue en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Y nosotros. Pero claro, eso no se puede mantener mucho tiempo porque tendríamos que rendir mucho su bachillaje a la clínica. Nos pagaban por ser clínicos, no por hacer investigación. Entonces la investigación había que sacar el dinero derivándolo de otras cosas. Y el profesor Aznar pedía becas y becas y becas. Y nos mantenía. Pero llegó un momento en que no era posible continuar. Y que las tesis doctorales ya no se valoraban igual que al principio. Ya eran 0-1 o 0-2 puntos en un currículum que valía más haber estado... No, no lo sé. Aquello se fue debilitando, fuimos creciendo. De tal manera que la investigación hubo que pararla un poquito. Dependíamos ya del SAS. El SAS ya no podía... Aunque en los currículum no pedían docencia, investigación y asistencia. Pero no nos pagaban la investigación. Ni tampoco la docencia. Entonces te van debilitando las fuerzas un poquito y te van limitando. Y llegó un momento en que ya no éramos tan imprescindibles. Pero seguíamos siendo importantes porque seguimos haciendo lo mismo. Únicamente ya más a nivel local. Más a nivel del hospital. Luego ya apareció... Que el hospital universitario ya no solamente era el nuestro. Ya afortunadamente. Había gente de Rocío, estaba Balme. Con la gente ya muy preparada. Porque la gente que pasó por nuestro hospital iba muy bien preparada. Entonces ya tenían el mismo estímulo. El mismo cusanillo que le habíamos inculcado. Y en los distintos hospitales pues fueron también montando estos laboratorios. Este tipo de exploraciones. Y claro, esto ya no es ningún misterio. Esto ya es algo que es cotidiano, ¿no? Hay una enfermedad que se escucha mucho y se sabe por ella. Es la enfermedad de Cushing, ¿no? El Cushing, sí. ¿Qué exactamente? El Cushing es una... Que las glóngulas adrenales hiperfuncionan. Funcionan más de lo normal. Y entonces... Se impregnan. ¿Tú has visto cuando dicen? Uy, esta espallura está muy gordita. Parece que tiene. Está con cortisona. Y es que hiperproducen cortisol. Y entonces impregnan las facies. Es muy característico porque aparecen unas estrías. Bueno, pueden ser de dos. Bueno, pueden ser... El Cushing puede ser de origen adrenal o de origen hipofisario. Sabes que la hipófisis es una glándula que frige todas las demás. Y entonces, si el ACTH, que es la hormona que estimula al cortisol, se segrega con demasía, pues impregna, impregna de eso al organismo, a los tejidos. Y a su vez, si el Cushing es producido en la misma glándula, hay una hiperfunción glandular. Puede ser que se hiperplase la glándula o que tenga un tumor. Entonces, segrega más cortisol de la cuenta. Frena, de alguna manera, el ACTH porque están diciéndole, no eches tú, que yo tengo bastante. Entonces, impregna los tejidos. Aparecen estrías. Aparece una morfología de espaldas anchas. La cara se le llama de luna llena. Aparece aquí detrás, como dice, una jiva. Es una enfermedad que ya hoy día se puede curar porque la cirugía avanza mucho y las adrenales se pueden quitar y la hipófisis se puede operar. Pero hace una serie de años era muy complicado porque quitar las adrenales, que son fundamentales para vivir, no se puede vivir sin cortisol, sin glándulas adrenales. Ya hay medicamentos que lo sustituyen igual que si fuera el producido por tu organismo. Pero es una operación delicada. Hoy día ya se puede hacer incluso por la paroscopia. Pero entonces había que abrir, mirar y tener cuidado de que al quitar la glándula no se depresionara de cortisol porque entonces tú le quitas al cuerpo lo que en ese momento está necesitando mucho. Entonces, era mucho riesgo. Hoy día ya, no sé, algo que está superado. Uno de dos problemas. Bueno, lo más complejo que hay es el páncreas, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el laboratorio es capaz de distribuir la alimentación y regular el flujo hormonal, ¿no? Sí, porque hay dos páncreas. El endocrino y el exocrino. El endocrino es el que produce la insulina. Pues los del ángueras. Y el exocrino que hace funciones digestivas. Pero sí, sí es muy importante. Es un órgano muy importante. Después de tu trabajo profesional y vocacional que la refina, te expandes un poco a las letras, ¿no? Sí. La poesía también te... Sí. Eso es un episodio, eso es curioso. Te llama, ¿no? Sí. De hecho, el libro, ¿no? Uno que se llama Café con chocolate... Café con leche y un poema, por favor. Un poema, por favor. Y el otro, Entropía de Voz. Sí. ¿Pero cuánto pisas tú a pegar con el primer al fin? Pues mira, yo me ha gustado escribir siempre. Pero... No... No me atrevía a decir que escribía. No me gustaba que lo leyera nadie. Pasé por una etapa así, tú sabes, difícil que hay en la vida y que... Esto... Y tuve la oportunidad de que una compañera me llevara noches de baratillo. Yo veía eso como una cosa trasnochada. Pero fui y me di cuenta de que... La poesía era algo maravilloso. Ser poeta era como pintar un cuadro con palabras. Y eso me fascinó. Entonces, lo que yo escribía... Yo escribía mucho, pero no escribía poesía, no escribía narrativa. Era un poco pensamientos... Efectivamente. Y encaucé mis conocimientos por la poesía. Y cuando yo quise... Me di cuenta de que me gustaba la poesía. Y dije, bueno, yo tengo ya mucha edad para ir ahora de aprendiz. Pues entonces... O de... O de... Yo qué sé... Por la vida, sin tener una formación. Entonces hice cursos de creación poética. Y cuando terminamos el curso de creación poética, seguimos con un taller, porque queríamos saber más. Y de ese taller apareció este libro de un poema, de Café con leche y un poema por favor. Y el título me dirás, ¿y por qué ese título? Porque nos reuníamos en una cafetería de Sevilla, en un hotel de Sevilla. Nos reuníamos todos y allí discutíamos los poemas que habíamos escrito. ¿Y por qué has puesto esto? Pues esto no está bien. Pues esto es una metáfora. Pues estás equivocado. Pues yo diría tal cosa. Y cuando llevábamos así casi un año, nuestro tutor, que era Vicente Fonseca y lo sigue siendo, dice, pues sabéis, chicos, que aquí hay un libro. En Allá Hombre va a ser un libro. Pues sí. Y surgió este libro, que son cuatro poemarios, de cuatro poetas entre las que me incluyo. Y la verdad es que Julio Cuesta nos hizo un prólogo precioso. Se presentó a la Fundación Cruzcampo y aquello fue como... Claro, imagínate, o sea, de decir, pero yo tengo un libro y de poesía. Pero bueno, ¿cómo es posible, no? Pues surgió esto. Yo continué, continué aprendiendo, continué haciendo más cursos de creación poética, continué estando en foros de poesía y se me ocurrió que yo podía tener un libro en solitario. Fue una osadía, ¿sabes? Fue una osadía. A mí me gustaría, siempre, se lo digo a los poetas y a los escritores, porque nos hagas algo y lo dices en la voz del doctor, no es lo mismo leerlo de alguien que cuando uno lo hace y lo lee. Es diferente. Es diferente. Es decir, yo a muchos poetas le digo, trácitame algo que yo podré tu tono cuando yo te lea. Porque no es todo igual. Bueno, la verdad es que es muy importante. Lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Elegir entre un hijo, entre muchos, ¿no? Sí. Pero, como hemos empezado hablando de Huelva, mira, este libro de entropía de voces es un poco... Entropía porque es un caos. Hay tres voces distintas. Las voces que salen del alma. Voces que ya nacieron para otra persona. Estos son poemas dedicados a otra persona. Y le llamo de voces de los sitios que me hablaron. Yo me gusta mucho viajar. Entonces, cuando voy a un sitio y me pilla, pues lo escribo a ese sitio. Pero, como hemos empezado hablando de mi tierra, y mi tierra es Huelva, y yo a Huelva la hago. Yo quiero que mientras más vieja soy, más choquera soy, Carlos. Entonces te voy a leer un libro, un poema que le dediqué a Huelva. Lo titulo recordando. Hueles a libros de texto, a habitación compartida y a cantores de pescado que anuncian la media tarde. Memoria horizontal, sin precisa geometría. Te vuelva, te vuelva los recuerdos todos. Flota en mí como una luz abierta, salada. Eufórica de tardes esperando en el exilio. Pretil de azotea encalada, atardecida. Nostalgia de arena rubia, poblada de castillos, con gaviotas que vuelan un mar fuera de un tiempo. A respirar de nuevo tu vida. Los recuerdos llevan mi nombre escrito en tu calendario. Aguárdame en tu azul. Son pensamientos que quedan al bar. Tiene este final porque... Periscos. Mis padres aguardan en su azul. Entonces yo quiero que me aguarden a mí también. De ahí, en tu afición poética y literaria, hay un lugar que dirige Carlos Alves en estos momentos, que es la Sociedad de Médicos Escritores y Artistas Nicolás Madre, un semantífico botánico sevillano. ¿Y haces tu presentación? Sí. ¿Das tu conferencia de entrada en esta pequeña academia de los amigos entrañables? Porque esto es una familia... Se llama el discurso de entrada, sí. ¿Y ahí? ¿Con qué lo haces? Pues mira, ese fue el broche que tanto aspiré. O sea, yo quería pertenecer a la Sociedad de Médicos Escritores y Artistas. Y entonces tuve la suerte de encontrarme con una persona encantadora que me recibió con los brazos abiertos. Creyó en mí desde el primer momento. Esa persona se llama Carlos Alves Martínez. Es el presidente hoy día de la Sociedad de Médicos Escritores y Artistas que trabaja incansablemente. Me anima a mí y a todos, pero yo soy muy receptiva ante sus deseos. Y me propuso que diera el discurso de entrada. Y entonces yo... Al principio me dio un poco de miedo porque digo, bueno, ¿de dónde voy yo, no? Porque yo estaba para hablar de medicina, yo... Pero hay un tema que a mí me ha apasionado siempre mucho que es el de la mujer. El de la mujer en esta... a lo largo de la vida. Entonces elegí la evolución histórica de la mujer poeta en Occidente. Entonces preparé un tema que a mí me gustó mucho. Y vengo hablando desde... Bueno, desde la época griega, con Safo. Pasamos por los poetas de Al-Ándalus, que es fascinante. Las mujeres de la poesía de Al-Ándalus son las mujeres... Parece que al ser islamistas iban a ser... Que va, que va, lo más libres que hay las mujeres de Al-Ándalus. Pasamos luego por el... Bueno, por la Edad Media, que fue un poco oscura. El romanticismo, que ya empezó un poco a animarse. Y terminamos en el siglo XIX, porque en el siglo XIX las mujeres ya... Aunque estaban un poco escondidas, pero empezaron a leer. Empezaron a decir que ahí estaban ellas. A pesar de que tenían que salir con pseudónimos y a veces firmar con el nombre de su marido. Pero allí estaba el germen ya de que las mujeres eran artistas, escribían, eran poetas. Eran importantes, sabían leer, expresaban sus sentimientos. Y ya no tenían que ir con pantalones ni con el nombre de su marido. Ya escribían libros y eran leídas. Y eso es un tema apasionante. ¿Sabes? Es un reto. La carta es del 27, del 29. Sí, impresionante. Tenemos a Rosalía de Castro, que eso es... Fascinante. A favorita coronado, es una maravilla. Bueno, Rosalía de Castro tiene un poema. Es que es, fíjate, dice... Aquellas que cantan a los pájaros y a las flores dicen que tienen almas de mujer y yo que no les canto. ¿De qué demonios la tendré? Eso es fascinante. No sería deliciosa en todo lo que hace... Una mujer que tuvo una vida difícil. O sea, sería Bob de Faber, ¿no? Que tuvo que andar con ese sedónimo porque no era... Porque más el padre es que no soportaba tener una hija que escribiera. Sí, sí. Ahí, después se va a dar la parte mística, Santa Teresa me encanta. Bueno, Santa Teresa es un hito, es un hito. Es que, precisamente, en la época de Santa Teresa, en la Edad Media, lo triste es... Bueno, Santa Teresa estuvo muy castigada, la Inquisición la quiso borrar del mapa. Sí, sí. Entonces, las mujeres tenían que ser o monjas o todo lo contrario. Y, entonces, las mujeres tenían que salir a la calle vueltas en un velo y irse a la iglesia porque era un lugar de citas. Es triste, ¿no? Y tenían que... Y, claro, al mismo tiempo eran reyatadas como la madre de Dios en una tierna mirada con su hijo en brazos. Y, al mismo tiempo, eran demonios. O sea, Santa Teresa de Jesús supo estar en su sitio. Fue muy valiente, a pesar de la cantidad de cosas que le dijeron de los gestas y que si eran... Sí. Fue una mujer valiente, cultísima. Tenemos una herencia impresionante. Y, ya que el que diga que no lo sepa, pues, la verdad es que... Que la lea. Que la lea. Que la lea. Pues, vamos a hablar de las poetisas de la larga luz. De hecho, Almud también, rey poeta de Sevilla y Timán, su mujer, su mujer, su mujer, su maiquilla. Su maiquilla. Pues, en ese alcázar de Sevilla, que es donde yo sueña, allí, todo el saber y todo el conocimiento, los mejores maestros de la literatura islámica, se los trae a Almud también a Sevilla y, entonces, conforma a que se lo mejoren poetisas aquí en Sevilla. Sí, ciertamente, poetisas y grandes poetas, como dice Irún, que se tuvo que venir, Como fomentor Porque le fue infiel a su novia Que era balada Que era una gran hija de un Bueno, descendiente del profeta Una gran poetisa Y pues sí, fue Pero lógicamente un rey no puede ser un rey No puede ser poeta Porque el rey tiene que ser fuerte Y no puede ser sensible Y no puede pasear a la oreña del río Y emocionarse mirando una luna Y porque cuando se enamoró De Itimar, fue de la voz de Itimar Que le iba recitando Y una esclava le contestó Y eso es maravilloso Pero parece que en aquella época No pegaba que un rey fuera así El rey tenía que ser como don Pedro el Ruel Que iba dominando la vida Claro Es curioso que cuando Van a Grecilio ya Al Bustamino Y se te queda tetuando Y Echarme la Sevilla Y ese color Y esa perdón del río Guadalquivir Donde Itimar O jugaban ellos Y esos almendros florecidos Para simular que era un paraíso de nieve Y no su amada se sintiera feliz Eso es un descompatible con un rey A pesar de que fuera rey de Sevilla Que Sevilla ya imprime un carácter muy importante De hecho, cuando uno lee el Corán Y quizás en los Shurans Que son las definiciones De los apartados que tiene Es bellísimo también Las formas de interpretación Y la prosa que tiene Cualquier de los pasajes Literariamente No, el Corán es un libro bellísimo Lo que pasa es que Devejadamente no todo el mundo Sabe interpretarlo adecuadamente Tú lo sabes también El aire del teatro ¿No? El teatro es algo Que te apasiona Sí, me gusta mucho Soy un poco teatrera Pero no creo Que yo pueda llegar a ser nunca Me gusta mucho el teatro Y verlo Y bueno Se da la coincidencia Que en la Monarde Tengo la vocalía Soy la vocal de teatro Pero No sé Quizás algún día me atreviera Pero De momento Es un palo que Tengo un poco de miedo A mí como escritores Bueno Creo que Uno de los grandes Fue López de Vega Después creo que Podría ir Un isleño Como Fue Berito Pérez Cardó Que nació en la isla Pero se hubiera aquí a Madrid Con sus aficiones nacionales Y Con su trafabral querido Y A partir de ahí Yo creo que hay Una generación De De escritores Magníficos Del 27 y del 29 No solamente Hablamos de Machado O de Vicente Alessandre O podríamos hablar De Cernuda Y sobre todo sevillano Sí, bueno Andaluces es generar Pero sevillanos muchos Y después hay gente Muy contemporánea Que también Escribe maravillosamente bien ¿No? Hain dejado En la historia Bueno Poemas Tan Tan sutiles Como El hablar de nuestra ciudad Y Con María Yo ahora Quizás Haciendo quizás Un arco En la Conversación El Teatro de Tábora Salvador Sí, Salvador Tábora Que apuesta Por una escena Andaluza Donde muchas veces Es carente De la prosa O del verso Y se interpreta A través de la En la vanguardia Siempre Yo recuerdo Una de sus obras Donde tiene dos mastines En la vanguardia Y entonces Lo tenía sin mover Todo el día Y ver esos mastines Comiendo el hueso Mientras yo lo escuchaba Era realmente Extraordinario Y después Vi una de muchas obras Mucha de Carmen Pero bueno También que está De El Crónico de la muerte Enunciada De García Márquez Que también La dice Una interpretación Flamenca Extraordinaria La acusación Contigo Mira Es muy amena Y Hombre Tú lo haces fácil Que tú lo haces muy fácil No, no Según nosotros Que tenemos mucho talento Y hacen las cosas muy bien Decir a todos los pendientes De los espectadores Que bueno Que esto es una primera entrega Que hacemos Porque creemos que Todos los que pertenecen A las Monardes Incluso todos los que fueron El año pasado Nominados como Sevillanos del año Pues no tuviesen solamente Una Wikipedia Donde aparecieron Los titulites Con muchas cosas Sino que Gracias a internet 300 años Tenemos asegurados Que vamos a estar ahí Y si alguien Desde los 200 años Mira Internet Y mira Buscando a mi doctora Doña Milagrosa Díaz Calde En doctrina Poetiza Pues verás Tu sonrisa En tu imagen En la textura de tu voz Y sabías Cómo piensas tú En ese momento Y si te leen Desde esos libros Desde la En este caso Entropía de la Fosse O desde el café con leche Que tú llamas Pues esa voz Que tú has dejado En el relato De Cuelva Pues Se reflejará Másicamente En los silencios De la aventura Pilar Es un placer estar contigo Y muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ti Carlos Ha sido un placer Gracias a ti